La verdad es que para mí fue una sorpresa muy grande. Hoy cuando me hablaron del... Yo a esto lo inicié y lo hice a través de un estudio jurídico en Paraná, hace muchos años, hace... yo no sé, son cuatro, cinco, seis años. Porque me parece que lo que necesitábamos nosotros era justicia. Yo pongo como ejemplo mi caso. Yo soy docente y tuve una antigüedad que estuve pagando todos los aportes como corresponde, de 20 años, 12 meses y 13 días. Así que la jubilación de ninguna manera puede estar pagando nuevamente un impuesto al trabajo. Nosotros ya lo aportamos y creo que la Corte Suprema de Justicia ha hecho justicia al país porque me parece sumamente lógico y natural que los jubilados dejemos de pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, por otro lado, yo también sé que esto no es inmediato porque acá esto tiene que ir en una ley al Congreso, tiene que aprobarse en el Congreso. Ya hace unos años atrás también hubo un proyecto muy importante de aumento a los jubilados y fue vetado a la ley. Así que espero que esto no ocurra, pero que es una gran satisfacción y que no únicamente por lo que a mí me corresponde, sino a lo que van a acceder un montón de jubilados, miles de jubilados que son tiempos difíciles los que estamos pasando y que no hay ningún derecho. El derecho nuestro es a cobrar nuestra jubilación, por eso tuvimos los aportes necesarios. Los impuestos, después de esto también del tema de las ganancias, ¿cómo quedan los jubilados con esta? Claro, por eso que te digo, esto para mí ha sido realmente una noticia muy importante, muy importante y es de esperar y deseo sinceramente que esto se cumpla y que esta sentencia... No tengo todavía, no puedo dar mayores detalles porque no tengo la sentencia. La sentencia la tienen en el estudio y el estudio está en Paraná. Así que sé que no es inmediato, pero que se vaya solucionando de a poco. Creo que hay 300 casos como el mío que ya están en la justicia. Así que los demás tendrán que hacer o esperar todo lo que yo esperé, cinco años o seis años, para que esto se cumpla. ¿Cambiará el gobierno la postura con los jubilados? Bueno, no sé, no te puedo decir, no te puedo decir. Lo deseo sinceramente, lo deseo y creo que se están haciendo los mayores esfuerzos por sacar el país adelante. Yo estoy contenta por el juicio mío, pero no es personal. Mi satisfacción sería que realmente todos los que hemos aportado nos devuelvan el dinero porque nos corresponde y porque la jubilación no es ganancia, es un derecho ya adquirido.